¡Lleva! 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 Bendito el amor, con la palabra. Bendigo casarse, en ese fracasso. ¡Lleva! 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 que Dios te ha de dar a este cielo a mi me tiraron de allá de la luz yo vi en mis ojos que me cantanero y el ex marido y el 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 marido A los ojos de la vida sin negra, confieso que siga mi amor, que lleve mi alante. Despido a los jueces, perdido a la gestión, que a ustedes les ruego que crecen por mi alma. Del alenoso y oye disparos de verdad, el vuelo en el que estuvieron corriendo. Vieron a la luz, y eso lo pidieron, es que nada me llenó en mi cansanero. Llegando a la iglesia, murió un posto de miel, arriba en la torre, su vida es preciosa. Más por el campanero, si a nadie contiene, el depredador, en la gloria, su esposa.